Ahora a la sede Lima Centro, para que inicien su presentación. Adelante chicos. Lima Centro, Lima Centro, Lima Centro, Lima Centro, Lima Centro. Listo, Lima Centro, también ha preparado un numerito. Vamos entonces rápidamente con el número de la sede Lima Centro. ¿Listas chicas? Gabriela, Gabriela, empieza y salen, ¿ya? Empieza la música y salen. Listas, una, dos, tres, ahí va. ¡Gabriela, sal, sal, sal! La, 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 la ¡Muchas gracias! 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 Gracias.